Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo se resolvería un circuito RC. Ahora va un ejemplo de circuito RC. Lo hemos puesto un poco más complicado, tan simple como el esquema que habíamos estado viendo hasta ahora. Pero, no obstante, hay que darse cuenta que lo que vamos a ir buscando es precisamente algo de este estilo, que es lo que sabemos resolver. Nosotros aquí sabemos cómo se cargaría este condensador o bien, si quitamos el generador, cómo se descargaría. Recordamos la ecuación que hemos visto en la teoría, va a ser transitorio. En este caso, vamos a ver cómo sería el transitorio de la carga, porque está esa fuente ahí. Y, bueno, pues esto va a ser, esta es la V su S, va a ser V su S que multiplica a 1 menos E a la menos T partido tau. Donde tau es, recordamos, de la teoría RC. Bien, pues vamos a resolver el que hemos encontrado en pantalla. Para ver, aquí el de pantalla tenemos un problema, ¿no? La diferencia de este y es que aparecen estas resistencias por aquí. Bueno, nos han dicho que ha estado largo tiempo abierto, con lo cual, si está largo tiempo abierto, ¿qué ocurre? Este ramal se anula y este condensador, si hubiera estado cargado, se descarga. Con lo cual, en T0 nos dan la señal, vamos a representarla. La señal será 10 U de T. La función U de T, la función escalón aquí en 0. Con lo cual, aquí estaremos en 10. Esta sería nuestra U de S. En función de AGT. Bueno, a nosotros nos interesa el caso T mayor que 0. Es cuando, en un instante 0, es cuando vamos a cerrar aquí el condensador y, por tanto, es el momento que a nosotros más nos interesa. Y es el que vamos a analizar, por lo tanto, vemos que V se va a comportar realmente como una fuente de continua. Por lo tanto, vamos a representarla como tal. El circuito que tenemos es esto, aquí 500 ohmios, aquí una resistencia de 10.000, nos han dicho. Por aquí, una de 600 y aquí nuestro condensador. Este es el problema que nosotros tenemos que resolver sabiendo, como tenemos que saber, que la tensión en 0 por la izquierda tiene que ser igual a la tensión en el condensador por 0 por la derecha, en 0 por la derecha. Es decir, cuando comienza justo el momento cerrado. Y a ver continuidad de tensión. Bien, esto es la U de C. Y entonces, bueno, nosotros sabíamos que la tensión en el condensador, lo podemos calcular si no, esto va a ser redundante si queremos poner problema, pero la tensión en el condensador para tiempos frecuentemente alto, nosotros vemos que cuando esto se descargó, la tensión en el condensador era 0. Por lo tanto, la tensión cuando esto empieza a contar el tiempo en T0 va a ser también 0 voltios. Bueno, por lo tanto empezamos, eso ya lo habíamos deducido, con carga 0 aquí. Para T0, V de C es 0. Esta es la V de C que queremos resolver. Bien, bueno, pues entonces vamos allá con el problema. Lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es para llegar a algo similar a esto, que es donde conocemos la ecuación de carga, lo que vamos a hacer es un Thevenin, fijémonos, un Thevenin por aquí, hacia la izquierda. Y, bueno, pues el Thevenin sabemos hacerlo, hemos visto ya vídeos, si no hay vídeos sobre ello, se puede buscar en el canal. Y entonces en Thevenin nos decían que había que dar dos pasos. El primer paso era cortocircuito. Bueno, podemos hacer primero el de tensión o primero el de la resistencia. Vamos a calcular primero la resistencia de Thevenin, por ejemplo. Entonces se cortocircuita la fuente. Aquí tendremos 500, aquí tendremos 2000, y aquí tenemos 600. Bien, y entonces la equivalente será la R de Thevenin. Primero tenemos un paralelo entre la de 500 y la de 2000. Esto, fijémonos, da 2500 aquí arriba, y aquí abajo da 10, y ahora por 10 a la 5, es decir, 10 a la 6. Bueno, esta es la inversa de la que aparece aquí. Entonces, la que aparece ahí realmente es 10 a la 6 partido de 2500. Lo mismo, 10 a la 4 partido de 25. Como que es lo mismo, 10.000 entre 25, que son 400 ohms. Esa sería la resistencia equivalente. Tendríamos aquí 400, hemos hecho el paralelo entre estas dos. 400 y ahora aquí la de 600. Bien, pues el último paso, ya estas van en serie, con lo cual la R de Thevenin se ve fácilmente que son 1000 ohms. Bien, tenemos nuestra R de Thevenin. Y ahora para calcular la V de Thevenin, sabemos que lo que hay que hacer es resolver el circuito, pero ahora estos puntos están en abierto. Este es el método de Thevenin. Ya digo, si alguien no lo recuerda, que pregunte y le indicamos los vídeos en los que lo explicamos. Ok, Mr. 5, lo busque, o lo buscaba en el canal de YouTube, pones Mr. 5 Thevenin y aparece esto. Bien, y ahora la V de Thevenin, esto como está en abierto, no circula intensidad por ahí, solo por aquí. Y es ahí, la podemos resolver rápido, será, estos son 10 voltios, serán 10 voltios partido de 2500. Y esto si operamos, bueno, este se va con este, 1 partido de 25, esto va a ser 0,4, 4 miliamperios, si lo operamos, 4 miliamperios. Entonces, con esos 4 miliamperios, nosotros ya, la V de Thevenin es inmediata, porque es el salto de tensión que hay entre este punto y este punto. Si pasan 4 miliamperios, los 4 miliamperios son 0,004 por 2000, bueno, pues esos son 8 voltios. Bien, tenemos ya nuestra V de Thevenin, por lo tanto, el circuito, lo podemos representar, es un circuito continua. Tendremos 8 voltios aquí, una resistencia de 1000, y luego nuestro condensador de 0,1. Bien, pues ya está. Estos son microfaradismos, han dicho. Bueno, pues el problema ya está prácticamente, porque nosotros ahora sabemos ya que la V del condensador, la tensión de carga para el condensador, será 8, y ahora 1 menos E a la menos T, y ahora el tau es R por C. Pero R por C, fijémonos, son 100. Bien, cuidado, el tiempo expresado en microsegundos, esto es importante, para que aquí pongamos el 100. Entonces, con el tiempo expresado en microsegundos, esta, vemos, sería la función de carga de este condensador que nos habían pedido aquí. Nos decían también dibujar la onda correspondiente y identificar las componentes forzada y natural. Bueno, de la teoría sabemos que la componente forzada es la particular, que son 8 voltios. Es decir, eso si lo desglosamos, tendríamos aquí la forzada, la solución particular, la V de particular, y esta de aquí, al menos, sería la V de homogénea, sería la natural. Bueno, ya representarlas, bueno, es sencillo, es la carga, va a ser según una exponencial, para T0 vale 0, como tiene que ser, en continuidad, y luego va a tender, según una exponencial, a 8 voltios. Esta sería la función de carga. Para T es suficientemente infinito, la tensión entre las placas del condensador son 8 voltios. Gracias.